Ni tan, tan, tan poquito Ni tan solo una verdad Ni con magia, ni con truco viejo Ni con vara, ni con sal Ni con juegue, ni con filo Ni con plomo, otro metal Ni con los demás bandidos Ni con la fuerza del mal Ya no lo intentes A mi mente no van a entrar Está a la venta mi gente Mi mente no es de encerrar Ya no lo intentes A mi mente no van a entrar Está a la venta mi gente Mi mente no es de encerrar Ni cliente, ni testigo Esta no es suerte, ni es casual Fuiste tú el producto Ahora serás el material Ni con guerra, ni con virus Ni inteligencia artificial Ni aunque me crean un loco Ni aunque me hagan renegar Ya no lo intentes A mi mente no van a entrar No está a la venta mi gente Mi mente no es de encerrar Ya no lo intentes A mi mente no es de encerrar Tu compras, te vende Tu compras, te vende Ni tan, tan, ni tan poquito Ni tan solo una verdad Ni con magia, ni con trucos viejos Ni con mara, ni con sal Ni con guerra, ni con virus Ni inteligencia artificial Ni con los demás bandidos Ni con la fuerza del mal Ya no lo intentes A mi mente no van a entrar Está a la venta mi gente Mi mente no es de encerrar Sé lo que seas Pero a mí no me fuerces nada Lo que busques o creas No me incumbe a mí la verdad Tu compras, te vende Tu compras, te vende Ay Tu compras, te vende Tu compras, te vende Tu compras, te vende Tu compras, te vende